La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días San José María me enseñó a ser buena persona y a ser fiel a lo que nosotros queremos ser. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días San José María era una persona que siempre estuvo de cada Dios y que sin importar las circunstancias siempre estuvo a su lado. San José María nos enseñó que todo trabajo que hagamos lo tenemos que hacer con esfuerzo, ganas y con una sonrisa para así podérselo dedicar a Dios. El cambio es camino, acercarse a Dios y enfrentarse con nobleza, con sinceridad, con las dificultades y se vencen. San José María me enseñó a vivir la vida de una forma humilde y siempre le agradezco al Señor por todo lo que me ha dado. San José María me enseñó a vivir la vida de una forma humilde y siempre le agradezco al Señor por todo lo que me hace. hacer nada extraordinario, sino dedicar el trabajo a Dios y hacerlo correctamente. San José María era una persona muy buena y humilde, y así nos enseñó a encontrar la santidad en la vida cotidiana. San José María es mi santo favorito. Me hizo reflexionar que dando mi trabajo duro a Dios fue ser una gran persona y seguir el camino en la santidad. San José María me ha enseñado a valorar las actividades de la vida cotidiana y ofrecérselas siempre al Señor. San José María es mi santo favorito. Tenemos que estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo. El mensaje de San José María impactó fuertemente en mi vida, sobre todo la santificación del trabajo y de la vida ordinaria. Si tú todavía no conoces tanto a este santo, te invito a hacerlo, y si ya lo conoces, a profundizar en su mensaje. ¡Feliz fiesta de San José María!